Vida de la lucha, interna por el idea del río Decisiones que altera el corso del destino Sueños prostrados, levanta la existencia Memorios que atacan, no de mi pena, ignorancia ¡No! Sobre quien es que condena la naturaleza, padece la inferioridad Enterrando en el tiempo, todo deseo de combatir No admito que te iba a que sea aquí acabar Creado un americano sin confusión ¡Nos vemos en el sitio! ¡No! No, no, no ¿Y de la vida qué? ¿Y de la vida qué puedes esperar? Siempre negando de tu voz ¿Hasta de tanto hacer lo mismo? ¿Será posible ver cuando viví en ti? ¿Y de la vida siempre en el pecado? Siempre el castigo hacia los demás ¿Y de la vida qué es posible? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? ¿Y de la vida qué es lo que más? Olvidar tendrás Aquela ver vayas De noche, de día